Hermanos, adelante, GAS. Empiezan con esto, comprensión. Plato ligero, surtido, que se sirve como aceritivo. No creas que dura un mes. Al GAS. ¿Qué es el entretener? Correcto, adelante. Empiezan con esto, comprensión. En periodismo, diálogo que establece un periodista con alguna persona para publicarlo, radiarlo o televisarlo. Eh, Jordi. ¿Qué es el entretener? No. Eh, Armando. ¿Tiene entrevista? En entrevista, correcto, muy bien. A su pueblo es el auto por chumbo. Equipo de seguridad especialmente diseñado para controlar un incendio. El GAS. ¿Qué es la actividad? Correcto, vamos, el corte comercial, regresamos en un momento más con todos ustedes. Y recuerda que el chiquito que gane 5 programas de televisión en la primera agustinada puede llevarse un gran paquete. Que regresamos por más al gobierno de la ciudad. Nuestro programa de vivienda es el más amplio de la historia. En lo que va de este gobierno, 1.222.000 familias han realizado su sueño de tener una vivienda propia. El tercer informe de gobierno se puede ayudar a tomar decisiones importantes. Enterate. Se trata de mí. Por México. Gobierno de la República. ¿Qué es la actividad? ¿Qué es la actividad? Vengo por un papel. ¡Bájame, chavo! ¿Un papel? Con esta vas a sentir el levantón. Pero cuidado. Luego viene la ansiedad. Te quema el cerebro. Y viene lo peor cuando te haces adicto. Puedes terminar en la cárcel. O muerto. Mira. Toma este folleto. O consulta la página de internet. Esta información no se da en la calle. Das en mi casa. Contigo es posible. Secretaría de Salud. La devoción es muy fuerte. La intensidad es de todo. En su máxima expresión. La imagen de salida. Mira. El papá de Carlitos le regaló un suéter. Carlitos se lo pasó a Beto. Beto a Beto. Beto se lo pasó a Ceci. Y Ceci Arbancho. Si no planificas los hijos que quieres tener, la atención, el amor y la salud de tu familia también se desgastan. Acorda tu centro de salud e informe. Contigo es posible la Secretaría de Salud. En defensa de la naturaleza, el ejército y fuerza aérea contribuyen con la producción en sus viveros forestales de más de 105 millones de plantas de diferentes especies, teniendo como meta plantar durante el presente año más de 25 millones de árboles. Con tu apoyo, podemos tener un mejor futuro para todos. Consulta la página www.serena.gov.mx y participa en los programas de reforestación de bosques y áreas verdes de tu localidad. Por Mundo México, al día de la vanguardia, Secretaría de la Defensa Nacional. Carabón Armando Rojas, aquí, en el Jeopardy! ¡Con ti! Muy bien, ya estamos de regreso. 700, 1.900 y 100 pesos. Jordi, échale muchas gracias. Queremos dar las gracias al licenciado David Cabrera Díaz, el interventor de la Secretaría de Guardia. Por dar preve la legalidad de nuestro programa. Muchas, muchas gracias. Muy bien, el último de contestar fue... ¡Chas!